...esperando a la pelota lateral, ya la cien venió... ...cuatro hombres en zona de remate, centraría en el balón de Neon... ...y lo contra de cabeza Martín Montoya, por eso muy bien... ...y anticipándose a la Evi, contra de Balsa... ...iniesta... ...Pedro... ...y Marquez por delante... ...iniesta... ...iniesta de Pábrega, se suma ahora Martín Montoya... ...Alexis... ...el plan Alexis... ...entrago en el punto de penalti Andrés Iniesta... ...por Pábrega y Sobrello... ...bueno que ni adentro con un punto que tú chanas... ...claridades... ...de la presidencia del pique penal... ...también por la foralla que maneja el mercado futbolista... ...no... ...no... ...pero está claro que es una relación muy productiva para ambos... ...para el finese... ...para el Granada... ...el granada... ...Fourger... ...Fourger... ...Graimi... 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 ...graimi de con su... ...que antiguo le devuelve el verano a Fourger... ...y este continuó la misma... ...onda de fútbol... ...y el mejor jugador... ...condicionado tal vez... ...por igual en... ...una banda... ...con el frente... ...el jugador que afogó hasta el medio centro... ...si no recuerdo mal... ...en 5 meses... ...inclusamente... ...de segundo delantero... ...y ahora ubicado... ...el izquierdo a la derecha... ...aquí... ...la parte de... ...una banda sobre Bartra... ...Lucas Alcará... ...que no quiere que su equipo de caiga... ...pero que... ...a poco lo menos... ...que llama la atención... ...que esté aguantando tanto los cambios... ...que... ...a poco lo decía aquí... ...vamos a hacer un poco de futbolización... ...que a veces... ...que quiere servir... ...para desentrañar... ...lo que... ...que viene por delante... ...en un partido... ...un fútbol... ...el Granada... ...Lucas es lo que está esperando... ...y a partir de ahí... ...quizá buscar ya la revolución... ...pero claro... ...el Barça... ...no está... ...dando en absoluto... ...ninguna facilidad... ...al equipo de Alcará... ...pero que aparte... ...le sigue costando... ...una barbaridad... ...llegar al área de Pinto... ...Limi... ...bueno... ...Franrico... ...Regio... ...Mion... ...Fabrigas... ...Pusquets... ...Pedro... ...de momento ahí... ...relentizando un poco... ...la situación... ...hasta que Iturra... ...vió el Anzuelo... ...vió el Evo... ...abrió la boca... ...y... ...segunda... ...Pareña... ...Iturra... ...estado... ...en una... ...Carolina... ...Riquiardo... ...que... ...estaba... ...el primer... ...en la primera... ...estaba ya... ...segunda... ...en la mano... ...no tenía... ...nada más hacer la falta... ...el otro... ...porque... ...el segundo... ...el segundo... ...en la falta... ...el tercer... ...el Vado... ...lo saca... ...cuarto... ¡Gracias por ver el video! 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 Repito, Vicky parecía que iba a ser el hombre punta, el hombre referencial, así que poco es partido. Vicky, 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 Vicky. Vicky, 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 V Se ha caído en el FC Barcelona, Toña, Villeno, por lo que ha terminado el partido, Canal Publica seguirá con la emisión de los partidos de la jornada, Canal Publica Multi, nosotros adentro a todo el postpartido, la rueda de prensa, los personajes, los protagonistas, en zona vista, Fábregas, Fábregas, va a ser azul para Serdi Roberto, está demasiado arriba, Fábregas, Gerard Piqué, Copa del Camerunés, Frank Rico, y cerrado, Frank Rico Se ha caído en la línea de Granada, hemos tenido que dar pelotazos en un partido en esta ocasión, pero no hay datos que hoy, yo pensaba que hubiera sido mejor, si es lo más que no va, llevo mucho de la nioma ahora, ahora la pareja de baile, no hay un lado de la realidad, la ligera de Piqué, la ligera de Piqué. Tengo con la diestra de Piqué, la dictería con los comentarios de Piqué, dirigidos a Acierta en ese pase, en corto, Buenavonte para Mion. Adriano Piqué, casi en el 35, apenas 10 minutos para el final, el Fútbol Pobre Arturna. Adriano Piqué, casi en el 35, apenas 10 minutos para el final, el Fútbol Pobre Arturna. Adriano Piqué, en su reencuentro con la competición de liga, está consiguiendo a través del resultado y a través de la sensación. Adriano Piqué, no se quería ver con las bajas, se quedan ahí, se quedan importantes, pero hoy ha conseguido, de momento, y tal vez que esto vaya a alterarse mucho, el discurso del partido no se cumple. Bueno, de hecho, también le da la razón. El Fútbol Piqué, que se viene de esta manera, de todas las cosas. Realmente, es difícil jugarse. Incluso, es difícil. El equipo, hasta el momento, ha estado con notables sentidos. Lo que ha pasado, no está muy atrás. El equipo ha creado todas las distintas opciones. Partidos más complicados que la jornada va a tener, en cuanto a la seguridad, en algunas partes importantes. Y me parece que también va a haber minutos para que podamos ver a la gama a través, se prepara para entrar y va a poder debutar los jugadores de entrada. Pues, es un gesto, ¿no? Siempre... No me parece que sean casualidades. Obviamente, con el partido ya resuelto, Martino, no se puede permitir la licencia. No es esto, ¿no? Lo que viene por detrás. En la historia, ya veremos cuál es la trayectoria de este jugador al jugador. Pues, quedará escrito que el que ha visto debutar con nuestro primer equipo, fue el Tata Marti, ¿no? Pues, como decirlo... Yo creo que, con un primer vistazo, lo que viene es una diferencia llamativa y... Yo lo decía, es mucha velocidad, ¿no? Estaca por la velocidad. Muy bien. F. Pinto, continente Piqué, Seati, Roberto, Piqué, producido compromiso de Barça, Liga de Campeones, Náyax, Leoransulantesas, Fábregas, Neymar, de Juyen Barça. ...en la cercanía de Neymar, dejando el partido que le queda. Eso es, Neymar, que lo que va a hablar con André con el juego, algo más de 15 minutos, la primera mamá, la hora, que ahí está, le pongo la felicitación de ese compañero, debuta en el primer tiempo del fútbol sub-Barcelona. 17 años, nacido en el hospital, su padre de Mali, rápido, fuerte, y supongo que hoy, viviendo una de esas sensaciones que van a quedar marcadas, grabadas a fuego en su memoria, a debutar con el primer equipo de fútbol de Barcelona y hacerlo en el Camp Nou, Fábregas. Pero, Espíritu, Tim Bentoño ahora quiere trompear el error de Fulquier, que puede acertar con el pase para Recio. Digo, buena nota. Fulcroante, Franrico, Bion. En las otras manos, Bion. A ver, si no se nos alaba, vamos a ver, que se hace con el balón, cae, el refuncio, la última tira de la vostera. Bion. Tim Bentoño, con mucha frianidad. Bajo el balón, de cabeza, Bartra. Frán Rico Más espeso en esa bicicleta Fábregas Precisamente esto Un balón y que pueda poner A prueba de reunión Aunque pone en cara Con Fábregas La grandeza asfixial Que no tiene aire en la religión Se salgan a las corte vidas Y bueno, esto es Un talento de aprendizaje Hay que sacar lo bueno De lo que estamos viviendo ahora Haciendo que la emoción tiene que ser grande Pero Pedro que por ahí No lo va a tener Ni mucho menos fácil Le roba la pelota a Fungier Y Galo Se vio ahí Con una contrapié a Ricky Llegó el de la juez Se marcha a Iniesta Continúa Andrés Iniesta Que ha dejado clama con Francisco, Iniesta Alex Sol Pues Está bien, es el generoso Pero hay veces que en las jugadas Pide la cabal Así yo creo que está en una de ellas Sí, está en una acción Que le habían dejado un pasillo inmenso Que le han visto muy bien Andrés Iniesta Y tenía que intentar finalizar la acción Además De intentar no escararse En su sentido Está muy complicado Porque parecía ahí hasta en el plato Está situado en el lado izquierdo El ataque del FC Barcelona En la posición donde ha estado jugando En los últimos minutos Neymar Y Juliano Más que una acción Y diría que ha sido mejor Ha sido que la pelota Estaba la corner para el Barça Situado peligroso en Juliano Y control en la situación Era difícil Para lanzar a Fran Rico Anduriano Al área El balón de Fran Rico Piqué Están fue competente Sermión quien saque A Fran Rico Al Ricky No consigue llevarse la pelota Saque de portería Cuando se lleva a Camilo De sumar 40 puntos Sigue Una temporada de liga impecable Ha cedido un empate Lo demás son victorias Hoy no hay que acción a ningún gol Ha sumado 3 Es decir 81 goles 8 en contra Yo O sea A lo mejor soy Muy superficial Pichi Pero discutir A veces Lo que está haciendo Martino No sé Los números Los números no dan pie A la discusión Lo que pasa es que siempre Se abren todo tipo de debates Pero probablemente Los números son estratosféricos Es decir Marcas Dama Después de irse El regate Es un monedio Físima De perdido Mantenerse En fin Sacar el disparo Que tiene Roberto Unos cuáretes Para aguantar eso Para levantarse De esa manera Y seguir en el sprint Lo que ha hecho es de una auténtica roca Muchísimas ganas Muchísimo esfuerzo Y una mirada ahora Hacia la banda No sé Señando Cuesta de tranquilidad Sí Con el pulgar hacia arriba Porque le estaban mirando Yo creo que Se ha subido un golpe Quizá un bocadillo Donde estaba llevando la mano Bueno Con esa zona del burro Y el pulgar hacia arriba Parece que no tiene un problema ¿Qué va a decir Ricardo? Aunque le caiga la mano Decíamos Que el marcado Los gobiernos Pueden más o menos Una cuesta temporada Que fueron muchísimo Y encaja a la mitad Y no ha perdido partido No puede discutir eso O sea que sí En muchos momentos El equipo no es brillante Como es la parte De la mano De la chispa Pero también es cierto Que ha coincidido un momento Donde los jugadores Importantes Que dan la ciencia Al estilo De la Barça Los Charly Y esta Messi No necesitamos un mejor momento También Por lo tanto Hay que ser más Optimista Pensando que cuando Recupere su mejor nivel Entonces el listón del Barça Todavía podrá ser El mismo salto Atentos a sentir Roberto Que se marcha Con el Barça Con el Barça Con el Barça Con Fábregas El Pedro Se está metiendo Fuera de fuera Pero El último Barça De la posición De Pedro El Barça Sube al Barça De la interna De el Barça La generosidad De Sés Fábregas En la situación No es la primera Y de hecho Se ha depurado Con Pedro Como Como Receptor Del Barça Ha recibido ya Ha hecho muchas asistencias De este tipo Podría finalizar De la acción Ha tenido tiempo Para pensar La pelota Está más avanzada Cuando tanto Quita cualquier Posibilidad de corazón Porque ya que podía finalizar Levanta la cabeza Y lo regala A Pedro La lista De goleadores De la casa Ricardo Sigue creciendo De un Messi Ausente Y su mantón Otro para Pedro El séptimo Que lleva el Canario También esta temporada Marcando muchos Gones También el jugador El Canario Una temporada difícil Que tampoco está siendo Pues quizá Está teniendo Demasiados minutos Aprovechando las ocasiones Gracias Ricardo 4-0 Granada Que Con buenos modos Con buenas maneras Termina sucumbiendo Y también después de jugar Ya bastantes minutos En esta segunda mitad Con un hombre menos Después de la excursión De Iturra Fábregas Adama Patience Que ya ha dejado Aclaras el golpe anterior Y Sigue a los suyos Se topa ahí Bueno Adama En su categoría Físicamente hablando Puede ser muy superior A muchos futbolistas Pero Mion ya Ya es un tío Oiga la expresión Si prácticamente Pues tiene Más enferradura Y Puede ser suficiente Para ver Volnar Lanzarse el valor Hacia delante Y eludir Al rival Que tiene delante Cuando En cuanto a Con la experiencia Mion Te dificulta Muchísimas Se ve complicado Roberto Después de ese error Un minuto ya Superado De Soto Ya ha añadido Son Iniesta Y Sergio Roberto Fábregas Fábregas De nuevo Querían El pase Definitivo A Pedro Y lo cierto Es que la pelota Lo pasó Por muy poquito Desvía Fábregas Riqui Guaranote Riqui Entra con la plancha Muy arriba Gerard Piqué Un peligroso Está clara Ahora Del defensor Del Barça Guananote Cuadriano Cerca de la banda Va a sacar Guananote Los futbolistas del Barça Final del partido En el campo Gana el líder 4-0 Granada Al final Al final Se ha impuesto Lo previsto Lo previsto La superinidad De fútbol Por Barcelona En el Barça Al final Tengo confusiones Positivas En los jugadores Como Pinto Otra El Barça El Barça Que puede sacar El Barça Incluso el bravado en algún momento del partido, la jugó el segundo. Sí, de hecho, si trataba de poner nada, pues lo llevaba a mi lado. Sobre todo, yo creo que había molado muchísimos. Y tal vez le faltamos un pelín, un pelín arriba, pues... ...será un poco más femenino. Ponerte al Barça a dar las circunstancias, a muchas bajas, pues entiendo que... Como tú dices, está llegando a lo positivo. Positivo pila de otra labor que ha hecho, positivo montoya, Positivo es seguir viendo a Barça que se deja partido. Positivo es saber que si es Messi arriba, el equipo es capaz de ganar. Positivo es el hecho de que los bolos se repartan de la manera que se preparan. Y Pedro en Marte. Es Calensis también. En fin, en líneas generales, creo que ha sido un partido que debería... ...todo la caja. Un momento, guadaleta del canal, algo me imagino. Os vais, bueno, pues una sensación de que pudíais haber hecho algo rápido. Así tengo gusto retrofuntarlo con el juego de Granada de esta noche. Es verdad que aquí en Marte será un poco complicado, es una pérdida de los movilizantes. Es decir, para el resto de contra, ahora, a la jugadora de la pista. Si, me voy a poner en un sentido. Si, lo puedo poner, lo voy a poner ahí. Ahora, lo voy a poner. Imagínate. Oye, va a ser que lo voy a decir en la pérdida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, hay un equipo que no puede tener bajas ni un seriores en Barcelona. Porque, mira la alineación, o mejor nada, si son todos más invictos en el campeonato. Y, nada, felicidades que sigan así. Y nosotros, pues, ojalá que el año quede, lo vamos a volver aquí. Así que ahora, trabajando para volver a Barcelona. ¡Gracias, suerte con el futuro! ¡Venga, gracias! Las palabras de Roberto las hablamos rápidamente con el capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta. Le dejamos que se pongan a su ladera, porque hace bastante frío en esta tarde-noche aquí en Barcelona. Es un partido que, a priori, Andrés, era complicado, ¿no? Por el virus FIFA, por las ausencias, por después de los partidos internacionales, por el CanSanto. Por todo. Me aviso un poquito. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bien. Creo que el equipo ha estado bastante bien durante todo el encuentro. Me ha llegado bien al final. Con la expulsión de ellos, pues, hemos tenido mucho más espacio. Pero, bueno, al final, el equipo tiene que responder en todas las circunstancias, y lo hemos hecho. 42 goles y 40 puntos. Eso es incontestable. Bueno, es para llegar al final con opciones de todo. Y, bueno, al final, todos los partidos valen lo mismo. Lo importante es que el equipo, pues, vaya teniendo buenas sensaciones desde aquí al final. Eso es decir, es que tener buenas sensaciones, pero ¿tú crees que falta algo de chispa? Lo digo porque los números son incontestables, pero quizá el juego no tan. No. Bueno, es cuestión de mejorar. Siempre, todo, todo. En épocas anteriores, en esta época, lo importante es eso, que el equipo siga creciendo porque, al final, cuando tenemos que estar en 200 porciones, es al final, ¿no? Porque lo importante es el recorrido y no dejan ser. El primer penalti con el Barça, ¿lo tenías ya pensado? ¿Lo habéis hablado justo antes? ¿No os lo habéis dejado así? No, no, bueno. Una cuestión de ver el momento, de confianza y de ganas de marchar. Muchas gracias nuevamente. Bueno, tenía ganas de malos del fútbol. Ahí está, lo ha dicho Iniesta, lo ha dicho Roberto. Y siempre marcen para mejorar. Iniesta es perfeccionista y le pide más a su equipo y a sí mismo. ¿Por qué no va en el palco? Mónica, adelante. Bueno, pues vamos a ver con la sensación de Sebastián Ike Pila, presidente de Granada. ¿Qué tal, buenas noches? Buenas noches. Cultada de Roca, a mí que... de Granada. A ver, ¿qué partida ha hecho? Díganmelo si. Para mí hay un partido donde hemos tenido mucha posición de valor en un estadio de Barcelona, donde hemos tenido muchas transiciones, aparte en ese ataque, que es muy complicado, terminó la jugada. Oportunidades tres han podido ser gol, y sin embargo, pues, dos penas máximas que nos han pitado y un gol después de una excursión, pues, se ha hecho que al final que pase esta cosa. Pero toda esa ocasión tenía con el 2-0, que pudo, por lo menos, poner un poquito en el riso a las. Compañero, por haberse dado y haber marcado, pero hay muchas situaciones que pasan, y cuando no ha aprovechado de llegar a las personas, por el final, en Barcelona, sigue abriendo un poco, porque en el contragolpe, todo el gato. Se presentaba en las excursiones ahí. Estaba ahí, estaba ahí pasando la excursión. Es verdad que era un cambio de la sensación, que estaba preparado, pero no me ha llevado a tiempo el entrado. De todas formas, el mejor de vosotros. Nosotros tenemos que conseguir los máximos puntos, y hasta que no estén los puntos necesarios para esta ocasión, nunca podemos decidir eso. Muy bien, presidente, gracias. Venga, gracias a vosotros. Sí, estamos también junto a Andalucuizaría. Eso de sobrado, cuando acabó la temporada, si le contestan primero, que es el objetivo. Incluso Roberto, un amigo del tío, le entrevistó en la categoría y nunca se está sobrado. Tenía el partido diseccionado en la cabeza, en cada momento Quique Pina, incluso un trapapúzbo ha caído por ahí. Sí, sí, muy futbolero. La descripción no de un presidente, sino de un buen aficionado al fútbol, y de mantenimiento al fútbol. En ese sentido, sí, un poco indirectamente, pues, esa opción de Vol de Neon, que tenía, parece que era la David, situación de hacer un pase atrás, lo que siempre se ha considerado como el pase de la muerte, ha optado por finalizar en la acción, y ahí ha estado muy bien. Pinto. Un día Rodri García, un técnico de la Roma, uno de los que he hecho la mano, un amigo del fútbol europeo, que en hace poco decía, que bueno, si mi equipo pierde un partido jugando bien, me duele menos. No sé si es, al final, un recurso para amigurar, no hay efecto. Si la Torre Inferriz Arreta cumple una camisa, pues lo digo por el Nuevo Luz, al hacerse pública y finalizar su renovación, no tiene nada que ver. No, ni buenas noches. Buenas noches, no. De vez en cuando no le da la manía de querer cambiar ese que me miran el espejo y ya está. Pero, nada más que eso. Después del virus FIFA, cuando el parado de las elecciones, Messi sin Víctor Valdés, con un 4-0, ¿qué puede decir? Igual es la pregunta, ¿no? Sí. Es decir, ayer, tampoco hay excusas para eso. No sabemos cómo es la rica, no sabemos cómo es la competición. Y esa es la salida también. Por favor, que nos ha quedado mucho. Sí. Nos ha quedado muchos problemas. Hay que jugar muy arriba, y no ha sido. Es un partido, hasta que hemos, el 2-0, el partido está muy volado, y la salida es una pata, y el equipo que ha venido igual a buscar más arriba. Y luego, en la jugada siguiente, se dio lugar al 3-0 del Olsen. Sí, la llegada de Nihon, que pinta, aguanta muy bien, el 1 contra 1, y que no nos da mucho sentido. Este tipo de jugadores, es decir, el delantero, bueno, ya no hay que hacerse así, pasos de chupo, o más de las que han dado con menos sitio, y de ese rechazo, viene el tercer gol, y ahí ya sale, queda el partido, pero, también sabemos que el 4-0 en el Olsen, es decir, muy interviene pocas veces. Bueno, bueno, así que vais por aquí, con los bajos, agantarillas, de un millano. que es una buena noche para la pinta, ¿no? Aparte, los jugadores, que es el 4-0 en la cantarilla. Bueno, está bien, en principio, está bien, 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 ha llegado, trepando, poco a poco, del tifo nuevo, pero, no ha llegado. No, 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 no se ha llegado, no se ha llegado, no se ha llegado, no se ha llegado, no se ha llegado. ¿Cómo quedó el nuevo debut? ¿Eh? ¿Otra vez? Sí, eso. Llevará más, extremo, un poco rápido. Llevará, extremo, extremo. Y, bueno, nos podríamos ver un poquito. Ya me río un poco de eso. Tiene eso, el cuarto de la que ha jugado. ¿Vos coge el alcance? Para saber que ese es el objetivo, llegar al campo, a este estadio y quedarse. Sí, bueno, ahí tenemos también algo muy bien. Y, bueno, aquí tenemos que salir así, bueno, todo lo bien. Al final, es un poco de lo que se nos trae, ya llevaba a todos. ¿Tienes alguna opinión? ¿Tiene alguna opinión? ¿Cambiará algo? ¿Viste cambiar algo? No lo sé. Me da la sensación que cuando ahora se acabe la historia esa y... Sí, hay cosas más importantes de la vida. Sí, se acabó, digamos, lo de día a día. Incluso es mi niño mayor de cada uno de los padres. No me está haciendo una cosa a otra. Me parece que hay una cosa superior y yo creo que disfruta de cada día a día. A ver, señor. Ya he dicho, me quedé aquí. No me, no me quedé aquí, no me quedé aquí. Yo no me quedé ahí. Si me quedé ahí. Mira, esto es muy bien. Se me quedé ahí. Que lo que está haciendo ahí. ¡Cambio es que no! Si me queda... ¡Gracias! ¿Te escucho? Dany es un alto contacto Hello! ¿Estás buscando una última otra? No, porque pensas que no es un capítulo ¿Eh? Sí Ay, Dani, Camino... ¡Okey, Dani! ¡Girando mihat! ¡Girando tu amor! ¡No me haces que la otra vez que me han cambiado la segunda vez! ¡Sí, Dios mío! Ahora vamos a hacer unas cosas, por lo menos haremos un 50% de los tipos de las estrellas. Un día que tengamos dos problemas. Un programa mío va a pasar con la que la reú. No les pasa nada que quiera el dinero. No, 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 no. Un programa mío va a pasar con la que la reú, no, 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 no. Ya está. Ya está. Y ahora ya está. Miren, ahora ya está, miren... ¡Girando como la gloria! Manilla acá. Se lo va a poner de negría. Es que se le da a la escuadra. ¡Girando como la gloria! ¡Girando como la gloria! Las palabras de la gloria. No pasa ni cómo estás. Los días van a pasar ni cómo estás. La vida va a pasar ni cómo estás. No, ni los días van a pasar. ¡Girando como la gloria! ¡Gracias, tío! ¡Girando como la gloria! El micrófono es el micrófono y el micrófono. El micrófono es 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 el micrófono. El micrófono. El micrófono es el micrófono. El micrófono. El micrófono. El micrófono es 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 el micrófono es el micrófono. 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 ¡Adiós! 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 ...de un día que yo te alba, que mi noche se enteró... ...se dejó el balón en la vida que se pierde... ...y tú borracha de todo... ...que tú me vas a despegar... ...sorridiendo a besos... ...que tú me vas a despegar... ...donde la mano al de una cocina... ...y tú me vas a despegar las cantidades... ...paloma negra y los extorsos... ...por el frío de los sueños... ...y tú me vas a despegar... ...y tú me vas a despegar... ...y tú me vas a despegar... ...no son amargas... ...cuando las cantan... ...chave la barga... ...y las escriben... ...tutal... ...que se han robado... ...es mil상ros... ...y tú me vas a despegar... ...sea me vas a despegar... ...int'veARX... ...y tú ya enlace... ...mí ko Sanders... ¡Gracias! 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 Es que es el último de la primera banda, ¿no? ¡Gracias! 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 Me quedan muy bien. Está... Seguro ya me lo dejo yo. ¿Está tranquilo? Vale, está tranquilo. Oye, tú trago el cuchillo entre dientes, hay que ir esperando. Hombre, yo lo pedí todo abierto. Ah, que tengo unos problemas. Sí. ¿Cuántos de problemas? ¿Y tú llevas de canillas? ¿En tira tres más? Sí, vamos. Digo yo que llegue a punto. Ah, eso sí. ¿Solo de la cocina? Sí. Madre mía. No, no, no. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El tecnicito es que... El lío hay... Es que... Es que... Es que menuda... Está en trance, ya. Y ya en patio y... ¿Eh? ¿Cómo vas? Tenía que pedir el receso. Tenía que pedir una cabeza. Tenía que pedir una cabeza. Tenía que pedir una cabeza, ¿eh? Claro, claro. No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Qué pasaría, no? Algo, algún problema, bien. Sí. Estaría pan de agua. Sí, porque por el sacacho, el tiro de mala hostia. Tiró... el tiro de mala hostia. Igual es que hay para una bola o algo. No, pero aquí tienes que agarrar. Trabajo ahí. Trabajo, tranquilo, tío... Hay que coer. Dentro del vol. Encima de arco, como es el torre. Ahí, encima allí ya, bolita. El vídeo... Me ha llamado a la descripción. Sí, 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 sí. No hay gente. Me dijo que es pillado una cosa que se llevó a la foto. Me ha dado un vídeo... ...se ha filmado, ¿eh? ¿Me vengo ahí con mi canal? ¿Sí? Me dio un vídeo... Me dio un vídeo. Me dio un vídeo, pues me lo puedo tratar de hacer. La semana pasada estuve yo ahí con el casco y te hago de estrella. Y yo soy chino, punto guaje, y soy de fondo, punto guaje. Gracias, Frank. ¿Y lo mío? Aquí en este mundo se está pelando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, bueno, no ha sido, no, no entregar esa parte industrial. Si vamos a ir en China, hay problema de él porque tú intentes ganar siempre. ¡Cierto, me pases! Ahora te lo digo Te lo echan Diego y Belarino Gracias por ver el video 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 Gracias... Gracias por ver el video 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.